El secreto del rey Salomón Cuenta la historia que nueve siglos antes de nuestra era, el rey Salomón grabó sobre madera de acacia, cubierta de oro puro, el sem semaforá, una críptica invocación para con la esencia de la creación, con Dios. La tabla de Salomón además contenía, debidamente codificado, todo el saber del universo. Hace unos años en Jaén se descubrió una lápida templaria que para muchos estudiosos contiene una copia exacta de los anagramas de la mesa de Salomón. ¿Quién fue el rey Salomón? ¿A qué conocimiento estuvo acceso? ¿Es la lápida templaria de Jaén la puerta abierta al conocimiento? Esta noche contamos con la presencia de Juan Eslava Galán, autor del libro La lápida templaria descifrada, quien nos contará los secretos que contiene la misteriosa reliquia. Pues está con nosotros Juan Eslava Galán, nada más y nada menos, ¿qué premio Planeta en el año 87 se acordarán ustedes con aquel fantástico libro En busca del unicornio? Si no lo leyeron, lo hicieron mal, lo podrían buscar a día de hoy y recuperar aquella lectura fantástica. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué relación tiene esta lápida de Arjona en Jaén con este Shem Semáforás, que hablamos del rey Salomón? Es largo de contar, pero voy a intentar resumirlo. Gracias. La lápida templaria esta que está en Arjona data de 1914 y es una copia, supuestamente es una copia de una lápida mucho más antigua o de un manuscrito más antiguo, hecha por un grupo que había, una especie de logia masónica que había a finales del siglo XIX y principios del XX, que se llamaban los Doce Apóstoles. Esta lápida la adquirió un señor de Arjona que se la adquirió a un anticuario de Granada porque procedía de una iglesia de Arjona que habían saqueado después de la guerra y bueno, había ido por distintos avatares, había ido a parar a Granada y este anticuario, como la lápida era relativamente moderna, en 1914, no la vendía y al final se la vendió este señor, como sabía que procedía de su pueblo, la llevó al pueblo y ahora está expuesta en el patio del ayuntamiento, está empotrada en la pared. Yo basé hace ya 13 o 14 años un libro en la lápida templaria, lo basé precisamente en el hallazgo de esta lápida y en información que me dio otro investigador de Jaén sobre esta logia de los Doce Apóstoles, etc. Pero siempre yo lo utilicé como novela, no me lo creía mucho, pensaba que serían un grupo de piradas. No, no, realmente no me pareció adecuado porque yo estoy harto de ver neotemplarios de estos falsos, etc., como historiador y sé que todo eso son paparruchas, ¿no? Pero hace cuatro años, con ocasión de estar en diálisis, que obviamente tenía que estar en diálisis con otro enfermo que es el otro autor de este libro, Álvaro Rendón, un día sí y otro no, teníamos que estar cuatro horas y media pinchados en un asiento uno al lado del otro, pues hablábamos de todo lo divino y del humano y yo le hablé, le mencioné en la lápida. Yo no sabía que él era cabalista, él se interesó por la lápida, yo pedí una fotografía al ayuntamiento, me la enviaron, él vio y después de un tiempo, sin decirme nada, me presentó una serie de documentos que era lo que él deducía de la lápida, era un libro mudo, lo que en la Edad Media se llamaba un libro mudo y es un tratado cabalístico, hay diversos tratados cabalísticos, unos más antiguos y más prestigiosos que otros y él dedujo que todo un tratado cabalístico de este libro mudo que es la lápida. Entonces probablemente estos doce apóstoles tuvieron acceso a un documento cabalístico que simplemente copiaron y lo tenían como centro de él. Y bueno, y ese ha sido el resultado del libro. En la primera parte del libro yo como historiador cuento la historia de la lápida y cómo llegó al sitio donde llegó, etcétera, la historia también de Salomón referida a la lápida y en la segunda parte del libro, a base de una gran riqueza iconográfica, Álvaro Rendón descifra la lápida y nos dice qué es lo que la lápida significa desde el punto de vista cabalístico. Desde luego en la vida, Juan, no hay casualidades sino causalidades, ¿no? Sí, probablemente. Lo que iba a decir a ti, que de alguna manera espero que ya estés bien. Sí, ahora ya, sí, me trasplantaron, a él todavía desgraciadamente no, él sigue en general, sí, pero yo estoy trasplantado ya. Y estás bien, lo que nos alegra muchísimo, pero que te encontrase en el hospital a alguien en tu propia habitación que fuera un cabalista y que te ayudara a interpretar. Realmente. Es tremenda la vida, ¿no? Lo importante ahora es saber qué es lo que dicen esas, qué traducción tienen. Bueno, la traducción, como la cábala, intenta deducir. Es decir, la cábala, él lo explicaría mucho mejor que yo, obviamente. Intenta no acercar a Dios a través de su sendero. Sí, se supone que si Dios ha inspirado, como dicen las religiones del libro, ha inspirado unos textos que no tienen ninguna casualidad en ellos, puesto que son inspiración directa de Dios, los que los escribieron meramente fueron amanuenses, transmisores de lo que Dios inspiraba, se supone que a través de esos textos, esos textos pueden ser un vehículo para acercarse a Dios. Y que Dios, obviamente, si ha inspirado los textos, lo ha permitido. Digamos que esa es la base de la cábala. Luego, dentro de la cábala, ese acercamiento a Dios, obviamente, puede ocupar toda una vida y puede tener distintos niveles. Entonces, el acercamiento absoluto a Dios, que es también a la verdad y al poder, obviamente, es esa palabra, el Shem Shemaforash, que era una palabra que decía el sumo sacerdote, solo la sabían dos personas. Quizás eso se relaciona con los dos caballeros templarios o el mismo caballo. El sumo sacerdote penetraba una vez al año en el Santa Santorum del templo, que era la morada de Dios, donde estaba el arca de la alianza. Allí no penetraba más que él y susurraba esa palabra una vez al año. Y esa era, digamos, la renovación del contrato entre Dios y el pueblo elegido. Esto estamos hablando, obviamente, de lo que pensaban los judíos. Y después, en cierto modo, se transmitió a los cristianos, como herederos del judaísmo. Entonces, simplemente, esa palabra mágica es a la que tiende la cábala. No por ansias de poder, obviamente, sino por ansias de sabiduría y de acercamiento y de aniquilación dentro de Dios. Juan, con esta tu obra, La lápida templaria descifrada, vamos a conocer algo de cábala, ¿está claro? Sí, 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 es un tratado cabalista. Es un tratado cabalista. Y vamos a conocer un poco más, no solamente esos enteros que nos acercan a esos genios de la cábala, ¿no? Esos 72 genios de la cábala, sino que también vamos a acercarnos a la propia historia del ser humano, ¿no? Vamos a reconocer quién fue el rey Salomón, qué historia tuvo ligada con los templarios, de alguna manera, porque está ahí representada, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, el rey Salomón, se supone que el rey Salomón, directamente inspirado por Dios, como se deduce de los textos sagrados, ¿no? Él consiguió esa fórmula que antes no la había conseguido nadie. A veces hay leyendas que dicen que Adán, ¿no? Y que después se perdió después del pecado. En cualquier caso, él recuperó la fórmula y la transmitió siempre al sumo sacerdote. En Israel había dos estirpes. Una era la sacerdotal y otra era la real. A veces confluyeron las dos estirpes, pero raramente, ¿no? Uno era la casa de David y otra era la casa sacerdotal de Josué, que se iba transmitiendo, ¿no? Entonces, de algún modo, el poder que representaba la casa de David, también como cabecera de las casas reales del mundo, según se ha visto después en el ordenamiento de los reyes europeos, etc., pues descansaba directamente en la tarea sacerdotal. Es decir, Dios, a través del sumo sacerdote, otorgaba el poder a los reyes, que a su vez lo ejercían sobre los pueblos. Un día, Juan, podríamos hablar de esa arca, esa arca que contenía ese libro sagrado, ¿no? Los diez mandamientos, ¿no? Que no se sabe exactamente dónde está, dónde está ubicada. ¿Tú las has encontrado? Yo diría que eso está perfectamente perdido. El arca, al fin y al cabo, era un arcón de madera de acacia forrado con planchas de oro muy finas, como una copia de muchos arcones parecidos que se dan en Egipto. En las excavaciones en Egipto han salido muchos de ellos, ¿no? Y eso era. El pueblo de Israel, que procedía de Egipto, pues sencillamente era uno de esos arcones donde metió muestras del maná y una serie de objetos sagrados, ¿no? Obviamente cuando saquearon los romanos el templo, si eso existía allí, los legionarios, perfectamente se llevaron las planchas y lo otro lo quemarían, ¿no? Es decir, yo creo que eso está perdido. Pues doctor en filosofía y letras, autor del libro La lápida templaria descifrada, Juan Slava Galán, que conjuntamente con Álvaro Rendón han hecho una obra fantástica. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer. Igualmente, muy buenas noches.